Hola que tal, bienvenidos, bienvenidos guaches, al noticiero de las 7 de la noche, Calenta Noticias, con su amigo Joaquín el Guache de Tierra Caliente, donde están las noticias más relevantes de allá de la Tierra Caliente, comenzamos. Nos llega el reporte de última hora, dos vecinas de Huetano se agarran a escobazos por culpa de una cucha que se comió una mata de plátano, fíjese usted no más. Para acabarla de molar, la mata de plátano ya tenía un racimo de platanitos, a la vecina le tocó pagarle la mata de plátano, después terminaron comiéndose la cucha entre las dos familias, todos felices y contentos, eso es lo bueno de todo. Saludos para toda la gente bonita de Huetano, Michoacán. Continuamos con más noticias relevantes, vamos a ver por acá dice, la Asociación de Guaches y Huachas Unidos del Estado de México, Región de la Tierra Caliente, lanza un comunicado a los Huaches y Huachas de Michoacán y Guerrero, Calentanos también, dice prepárense porque ya están llegando la bola de Huaches que vienen del otro lado y Huaches también se presume que están llegando en trocas con unos cortes de pelo medios raros, les llaman tapuachis dicen por ahí, así que esa es más que nada como una queja que están lanzando los Huachas de allá de la Tierra Caliente porque pues van a bajarle la novia o el no. Bueno, atentos Guerrero y Michoacán, el Estado de México ya empezó a llegar la gente. Continuamos con más noticias, dice, en una huerta de mangos de un pueblito que se llama El Tamarindo, o sería la huerta de mangos de mi abuelo, resulta que un chamaco se quebró una pata porque andaba robándole los mangos al dueño de la huerta. Al dueño de la huerta lo encontró ahí tirado, le tocó que llevarlo con sus papas y el papa del Huachi se enojó, la agarró en contra del dueño y quiso aventarle un machetazo ahí pero terminaron defendiéndolo las mujeres, todo en común acuerdo, el Huachi pues que se quebró la pata va a aprender la lección, ya no va a andar robando mangos, tiene que pedirlos primero, así que ya lo saben. En los deportes, bueno me reportan que de deportes no hay nada que hablar porque todos los Huaches allá en la tierra caliente ya traen celular, ya no quieren ni jugar a la roña, ni jugar a las escondidas, ni jugar al botecito, ni jugar fútbol, ni voleibol, porque todos ya tienen wifi, miren nomás, así que no hay nada en la sección de deportes. En los espectáculos, en los espectáculos, en la expo de Altamirano está la cosa que arde, todo el mundo anda tirando rostro, los huachillos, las huachillas, los muchachillos, las muchachillas y la gente grande también, que bonito que se diviertan y anden tirando rostro allá en la expo de Altamirano. Sí señor, en la sección de la música para cerrar, me dice por acá que todas las agrupaciones de Tierra Caliente tienen agenda llena para estas fiestas decembrinas, qué mejor, muchísimas felicidades a todas las agrupaciones calentanas, les mandamos un fuerte abrazo desde aquí del estudio, su amigo Joaquín el Huache, de Tierra Caliente, y recuerden, nos esperamos después con más Calentanoticias, donde está lo mejor de la noticia calentana. Saludos y pasan ustedes buenas noches. Recuerden, dales en la cola.